¡Suscríbete al canal! 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 Ya tengo el cuerdote borrado, escóndelos aquí no, me lo voy a tener que traer Hay que tumbarlos para abajo no, para la zona No sé Si querés me iba el de 50 y dejamos los 9 al mínimo O sea, abajo donde estábamos, se va a estar ahí Se bajó de ahí, se va a romper ahí O ahí estábamos, no, peleando Ahí están todos los dos, aunque hay que bajar Ya te he perdido la montaña Tómate los minirios ¿Me está poniendo minirios? Tengo 9 Ok, güey ¿Me carga tus armas? Yo no tenía una recargada, güey Ok, ya, ¿me tumbo ahí con el cuerdote o qué? Están en parque Oh, tú también tienes una Ellos tienen que venir para acá Uno viene por la derecha y otro por la izquierda No está apuntando ahí, ya están apuntando con Franco, eh ¿Cómo lo hacemos? Voy a espárale por el carro, güey Ah, que le he pegado aquí, güey No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esa arriba de la montaña Arriba de la montaña Ah, brale La tormenta lo está... sí, sí No me tocó, no me tocó Aquí está, aquí está Uno ya está ya, uno ya está ya Ay, güey, me tiró a este güey de la izquierda No voy a intentar de morir ahí contigo Sí, güey Se caerán mis cosas para allá contigo Se caerán mis cosas para allá contigo Se caerán mis cosas para allá contigo No tenía mucho pero... Ahí está No hay que poner la torreta En la torreta En la torreta En la torreta Ahí, güey En la zombi Pero... Remátala, remátala, agarra el punto Sí, 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 nada Ahí se da con el Franco Ya está arriba ¡Túmalo! Ya, cagó el vato Ya cagó el vato Ahí voy Uhhh, se pasó solo el vato con el cohetazo Bueno, lejos Y luego con el ping de... ¿Cuánto? 500 Jajaja ¿Qué? 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 ¿Qué?